Mi muchachita me está diciendo Que quiere ir a bailar Y yo le digo Que no me sale Si a ella no la llevo yo Ella me dice Que tiene un novio Para salir a bailar Oye que cosa con esta muchacha Y yo le digo Que así no pliego Y que me deje rundear Abuelo no quiero ser Muchachita Abuelo no quiero ser Todavía Abuelo no quiero ser Muchachita Abuelo no quiero ser Todavía Muchachita Déjame gozar Todavía no busques esto Oye mamá Abuelo no quiero ser Ay que chévere Abuelo no quiero ser Pero que como es la cosa Abuelo no quiero ser Espera un momento Abuelo no quiero ser Mami Déjame rumbiar Ay goza pa' allá Ay goza pa' acá Pero te digo mamita No vengas a inventar Abuelo no quiero ser Que me descalabro Abuelo no quiero ser Me dejo a ñañas Abuelo no quiero ser Que soy cambambero Abuelo no quiero ser Rupero de verdad Ay be lindita Déjate aconsejar Te lo digo por tu bien Hazle caso a tu papá Abuelo no quiero ser Que tiene la razón Abuelo no quiero ser Que sabe aconsejar Abuelo no quiero ser Espera mamita Abuelo no quiero ser Ay espera na' más A dormir Y es una orden Del hijo de César Conto Al hijo de la Yesquita Tan cerca macho 25 con Guayacán Señoras y señores Ay les presento a mi muchachita Que 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 como Que guayna Que 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 como Que guayna Que 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 Guayacán Música 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 Abuelo no quiero ser, dame una esperita, abuelo no quiero ser, oye muchachita, abuelo no quiero ser, veja la prisa, abuelo no quiero ser, que la vida es bonita, no te dejes influenciar, de las amiguitas, que la vida es muy bella, cuidado con la barriguita, abuelo no quiero ser, dame una esperita, abuelo no quiero ser, mi muchachita, abuelo no quiero ser, dame un chance, abuelo no quiero ser, abuelo no quiero estar,IP действительно. Pero no quiero ser para vacilar